¡Aplausos! ¡Aplausos! Miren, tú estás bonita, tú tienes una canción de mi hija. Es muy triste para mí, y saben que estoy sufriendo. Es muy triste para mí, y saben que estoy sufriendo. Juancho no pudo venir, el tubo quise pa'l cielo ahí vea. Juancho no pudo venir, el tubo quise pa'l cielo ahí vea. Juancho no pudo venir, el tubo quise pa'l cielo ahí vea. Es que no puedo entender, y a veces lleno de orgullo, pero me dejó el alumno que hiciera las veces de él. Pero le mandó su alumno que hiciera las veces de él. Mi alma se desespera, mi alma se desespera por todas las malas horas. Mi alma se desespera por todas las malas horas. Dios tenga guay que es la gloria, y a mí me cuide en la tierra. Dios tenga guay que es la gloria, y a mí me cuide en la tierra. Ay, miren cómo es la vida, hoy me siento tristecido, si Juan que estuviera vivo, hoy tuviera barranquilla. Y son las cosas del mundo, y son las cosas del mundo que yo no puedo entender. Pero le mandó el alumno que hiciera las veces de él. Cuancho, rollo, yo a ti te quiero, no te reemplazas ninguno. Cuancho, rollo, yo a ti te quiero, no te reemplazas ninguno. Mi maestro está en el cielo, pero aquí mandó a su alumno. Cuancho, fue tan importante, que nunca tendré reemplazo. Y yo no vine a reemplazarte, yo vine a seguir tus pasos. Por usted sabe quién soy, hijo de cualquier manera, en el cielo o en la tierra, y que viva Juancho Roy. No lo reemplaza ninguno, un personaje sagrado, y como Dios le fue el llamado, por eso le fue a su alumno. Dios guarde nuestro ancestro, Dios guarde nuestro ancestro, que fuiste tan buen muchacho, como si un pase de Juancho, para homenajear al maestro. ¡Gracias! 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 En esta fiesta, lo que a mí me dijo Dios Tos ídolos tengo yo, Juan Tio Roy y Héctor Zuleta Por algo quiero decirle, porque tengo dinastía Se me apareció la Virgen, vestida de Diomedes Díez Diomedes le digo yo, hoy cantando para ustedes Cuando me hundí con Diomedes, la vida fue mi campeón La vida fue mi campeón, y me lleno de emoción Porque mi vida campeón, y me cambió la situación Atención y sé detalle, por algo le digo y ven Dentro de punto me dirán, el nuevo rico del valle Que viva Dios me decía, por eso quiero cantarle Y ahora de parte mía, aplauso para mi compadre Hay que vivir Iván Zuleta, y oiga lo que digo yo Mi compadre apareció como una metralleta Yo me lleno de emoción, por eso quiero cantarle Y cuando veo a mi compadre, se me abre la inspiración Yo lo vi en televisión, y una vez quise llorar Yo lo vi en televisión, y una vez quise llorar Y en esta presentación, quizás me voy a contar Y en una frase sencilla, como comprarme usted de Guacocapa Barranquilla Y mi compadre Niomedes Y en una frase sencilla, como comprarme usted de Guacocapa Barranquilla Y en una frase sencilla, como comprarme usted de Guacocapa Barranquilla No, no, no. He dicho.